Hola, bienvenidos a Historias del Pado. El título lo dice todo, ¿verdad? Joan Garriga. Joan Garriga se merecía que tuviéramos un reconocimiento con él porque todos estamos en deuda con Joan. Así que este episodio va por él, va en su memoria y en su recuerdo. Así que sentaros, poneros cómodos y vamos a disfrutar con la historia de uno de los más grandes. Seguro que a muchos de vosotros el motociclismo os cautivó gracias a esas gestas que protagonizó Joan Garriga, en especial en aquel 1988 con Sito Pons, en un emocionante y disputado enfrentamiento en la lucha por el título mundial de 250. Seguro que esas batallas os atraparon y os metieron en el mundo del motociclismo. La historia de Joan Garriga es una historia interesantísima, una historia importante que merece la pena recordar y en la que merece la pena detenerse porque yo creo que todo el motociclismo sigue en deuda con Joan por todo lo que nos aportó y todo lo que nos dio. Su historia está plagada de sobresaltos y de complicaciones, pero Joan supo salir adelante y dejarnos esa calidad, ese talento deportivo que tuvo, esa calidad humana, que también fue importantísimo y es fundamental en las sensaciones que te dejan las personas y Joan en este sentido fue valiosísimo. Así que vamos a hacer un detallado repaso a lo que ha sido su vida. Este barcelonés de Valvidrera prácticamente aprendió a ir en moto subiendo y bajando la rabasada, que era una carretera, una mítica carretera barcelonesa que siempre ha sido una de las zonas donde se ha disputado unas carreras de velocidad, una subida en cuesta desde los años 20, con lo que demostraba un arraigo esa zona por el motociclismo y Joan tuvo un gran conocimiento de esa carretera, ahí seguramente hizo buena parte de su aprendizaje en el mundo de la moto antes de comenzar a competir. Empezó muy joven, en el año 81, en el año 80, en el año 81, con una vieja Yamaha TZ, empezó a buscarse la vida en los campeonatos nacionales de la época, en aquellos tiempos había un campeonato senior, un trofeo nacional senior, que era para, podríamos decir, como la segunda división de la velocidad nacional y por encima de él estaba el campeonato de España absoluto, el campeonato super, para pilotos con licencia super. Os recordamos brevemente cómo era esto, había licencia junior, licencia senior, licencia super, ahora es todo muy diferente. Bueno, pues Joan, con esa vieja TZ, se fue abriendo camino poco a poco y en 1982 disputó al completo el trofeo nacional senior, en la categoría 250, como decimos, con una vieja TZ y estuvo a punto de ganarlo. Llegó hasta la última carrera muy igualado con el riojano Francisco Álvarez Eulate y en la última carrera Álvarez Eulate tuvo una caída, una caída además que era la última curva de la carrera en Cullera y se dislocó un hombro y para levantarse y entrar empujando necesitó ayuda externa, ayuda de espectadores que le empujaron y le impulsaron hasta entrar en meta. Esa entrada en meta le permitió ganar el título, el trofeo nacional senior, por solo un punto de ventaja sobre Joan Garriga. Y Garriga, que podría haber reclamado contra Álvarez Eulate por recibir ayuda externa, sencillamente no hizo nada. No quiso reclamar porque al final Álvarez Eulate había ganado el título en pista. Eso habla mucho de la calidad humana que tenía Joan Garriga. En esos primeros años de la década de los 80 empezaba una importante transformación en el motociclismo español. La industria nacional se había desmoronado, las marcas españolas terminaban siendo absorbidas por los fabricantes japoneses. Era difícil abrirse camino en esa situación. Siempre el motociclismo dependía, en todos los países, del impulso de los grandes fabricantes, los fabricantes nacionales, para ayudar a sus pilotos. Pero en España ya se había desmoronado todo, derbi estaba a otras cosas, había dejado a la velocidad, estaba centrada en el motocross y en aquellos años no teníamos ningún fabricante nacional que tuviera actividad en velocidad más allá de ese trabajo artesanal desarrollado por Antonio Cobas, primero con su Siroco, luego con sus Cobas y en breve con JJ Cobas. Bueno, pues en esa perspectiva Joan Garriga aterriza en el campeonato de España en 1983 y empieza con su vieja Yamaha a competir. Ese año es el despegue de Sito Pons, ese Sito Pons que hace unas carreras magníficas, hay que recordar esa carrera en Monza donde está a punto de ganar pero se cae en la última vuelta junto a Iván Palecese y que se lesiona de gravedad en la carrera de Austria, en la que se fractura un fémur y lo que le tendrá apartado de la actividad durante muchos meses. El equipo Tecomsa ya se haya fijado en el buen hacer de Garriga y en las últimas carreras del Nacional de 250 le cede una de las Cobas de Sito Pons para que dispute la parte final de la temporada. Hay buenos resultados, hay resultados positivos y hay un acercamiento entre ambas partes. De hecho, a final de 1983 Tecomsa empieza a negociar en secreto con Yamaha la formación de una estructura para 1984, una estructura que tendría como pilotos a Sito Pons y Joan Garriga. ¿Y qué sucede en 1984? Pues que las prometidas Yamaha, unas Yamaha que iban a tener un tratamiento especial, que iban a recibir material de primer nivel de Yamaha para potenciar esas Yamaha TZ carreras cliente, esas motos tardan en llegar, no llegan y cuando lo hacen son unas motos decepcionantes, unas motos como otras cualquiera, no hay material especial y de hecho Sito Pons después de correr con ella en el Gran Premio de Italia, la segunda cita de la temporada, como las motos no estuvieron listas en Sudáfrica, en el primer Gran Premio, Sito corrió con la vieja Cobas y acabó tercero. En la siguiente cita en Italia está a punto de terminar doblado y el mal sabor de boca después de numerosas roturas en entrenamientos y esa mala clasificación final hizo que desistiera de correr con las Yamaha. El problema de que las Yamaha no fueran competitivas terminó también afectando a Joan Garriga, que bueno, esa temporada su pretendido estreno en el Mundial al final se terminó convirtiendo en algunas salidas con la vieja Yamaha TZ y algunos resultados pero sin conseguir nada destacable. Sin embargo, en el Campeonato de España consigue salir adelante, logra varias victorias y termina proclamándose campeón de España. Además, ese año con Benjamín Grau y Luis Miguel Reyes, gana las 24 horas de Montjuic y se convierte en campeón de España de resistencia. Un doble éxito para Joan que le hace ganar de enteros y convertirse en el nuevo piloto de esa generación emergente, en la que ya estaban Sito Pons, estaba Carlos Cardús, estaba Jorge Martínez Aspar, que son los grandes impulsos para el motociclismo español que estaba cambiando en esa mitad de la década de los 80. A raíz de esta mala situación dentro del equipo Tecomsa, de no poder darle el material prometido, hay mucha tensión entre las dos partes, entre Sito y Garriga, una tensión que en el futuro será aún mayor. Joan sigue buscándose la vida y buscándose las salidas. En 1985 consigue finalmente los recursos para disputar el Mundial 150 y lo hará con una JJ Cobas. En los resultados, bueno, hay resultados prometedores, pero desde luego no hay un resultado espectacular que digas, joder, qué gran temporada, ¿no? Hace resultados, compite también en España en las motociclismos series con una Suzuki XSR 750 y ganará las dos categorías de las series, en F1 siluetas y en F1 prototipos. A esa temporada llega pues con un gran resultado, aunque no terminará redondeando con el título. Pero no obstante, ese buen hacer y por unas circunstancias prácticamente casi casuales, termina siendo invitado a unas pruebas de Calliva, de la Calliva 500 en Italia, con tan buen sabor de boca y tan buena impresión, Calliva no duda en proponerle para que se integre en el equipo oficial, en el Mundial de 500 para 1986. Esa temporada, Joan, en 1986, cuajó buenas carreras, cuajó buenas actuaciones, consiguió puntuar, que no era fácil con la Calliva en aquellos días, pero no había posibilidades de despuntar en 500 con la Calliva en aquellos tiempos. Su temporada nacional pues fue completa, pero los resultados internacionales no fueron muy llamativos. Sin embargo, esa buena relación que siempre había mantenido con la Yamaha le permitió que cuando las fabricantes japoneses empezaron a apoyar a los pilotos españoles con las motos carreras cliente en el Mundial de 250, decidieran confiarle una IZR 250 a Joan Garriga a partir de 1987. En 1987 Joan empieza a conseguir resultados en el Mundial, logra podios, se hace notar y empieza a despegar. Es una temporada en la que también los otros pilotos del Nacional de Velocidad que crecieron juntos, formando parte de esa generación conocida como los Jóvenes Leones, Sito Pong, Carlos Cardús, Luis Mirreyes, consiguen hacerse su espacio en el Mundial y empiezan a despegar. Joan también lo hará con ellos. Pero el momento culminante llegará en 1988. Esa temporada, a lo largo de 15 inolvidables carreras, Joan Garriga y Sito Pong sostuvieron un mano a mano constante a lo largo de todos esos grandes premios, disputándose lo que nunca habíamos podido imaginar, que es ver a dos pilotos españoles luchando por el Mundial de 250. Era algo excepcional. Eso solo lo habíamos visto en la época de Santiago Herrero, cuando él peleó por el título de 250. Pero esta vez, desde luego, la victoria sería para uno de los dos. Es decir, que el campeón sería español. Joan ganó su primer gran premio en Jerez, un día en el que Sito Pong sufrió una caída al inicio de la carrera. Y su constancia le permitió mantenerse siempre en la lucha por el título con Sito. Juan tenía ese carácter impulsivo, agresivo, quizás demasiado literal, para unos momentos en los que me enfrente tenía un piloto que era todo lo contrario, un piloto medido, un piloto que cuidaba mucho lo que decía, como era Sito Pong, y eran dos temperamentos totalmente diferentes. En aquellos días, Joan acuñó una famosa frase, la de me pasan en las rectas, les cojo en las frenadas. Y dijo algo tan mítico como aquello que el día que en Yamaha aprendan a hacer motores, que se preparen los de Honda. Bueno, el resultado de aquella temporada, como sabéis, se resolvió en la última cita, en el Gran Premio de Brasil. Estaban igualadísimos, Garriga y Pons. Y en la última carrera, en la salida hubo una melea, Martin Bimmer tuvo una caída, sacó de pista a Joan, y ahí ya se perdieron todas las posibilidades de luchar por el título. Finalmente fue un meritorio subcampeón del mundo de 250, por detrás de Sito Pons, y elevaron el motociclismo español a unos niveles que hasta ahora, hasta ese momento, nunca se habían conseguido. En 1989 prosiguieron tanto Sito como Garriga en 250, pero con suerte muy dispar. Como sabéis, Sito Pons renovó la corona, Garriga con una nueva IZR 250, y una moto que no terminó de funcionar como se esperaba, pues no consiguió repetir los éxitos del pasado, y tuvo una temporada más gris. De todos modos, su época en 250 estaba ya más que amortizada, y él, como también haría Sito, decidió dar el salto al Mundial de 500 en el año 1990. Llegar al Mundial de 500 en 1990, la verdad es que era una gran faena. En aquella época, el Mundial de 500 estaba dominado por norteamericanos y australianos, con unas motos salvajes, en las que había que aplicarse con la técnica del derrapaje, y había que dominar esa forma de pilotar para poder hacerse un hueco. Pero para colmo, había otra serie de limitaciones. Por ejemplo, estaban los neumáticos. Estaban los neumáticos A, que eran los que recibían los pilotos de fábrica de las principales marcas, y los neumáticos B, que eran los neumáticos de desarrollo, de evolución, que estaban a un nivel de prestaciones inferiores al resto, y que recibían los demás. Había un neumático A disponible para el mejor piloto de cada marca, aparte de los pilotos de fábrica, y había que ganarse esa posición, y no era fácil, porque además, para colmo, Joan corrió con la segunda especificación de la Yamaha YZR 500. Estaba la moto de fábrica, la que tenían los equipos oficiales, y luego una segunda especificación, que es la que disponía él, que no tenía ni el mismo nivel de desarrollo, de evolución, ni la misma potencia que las otras motos. Con lo que vemos que luchaba en una inferioridad de condiciones reales con los demás. Así, durante la temporada 90, 91 y 92, Joan estuvo haciéndose un hueco en el Mundial de 500. Aún así, lo hizo con unos resultados dignísimos y con una continuidad y una consistencia que le permitieron ser sexto en su primera temporada en 500, que era el mejor resultado que había conseguido a nivel general en un campeonato del mundo de 500 un piloto español. Hasta entonces, nadie había llegado a esa clasificación final, ningún español había llegado a esa clasificación final. Y lo consiguió Joan. Las dos siguientes temporadas estuvieron más o menos al mismo nivel. En el año 1992, llegó a hacer un podio incluso en Inglaterra, su único podio en el Mundial de 500, y estuvo en aquella mítica carrera de Assen de 1992, peleando con John Konzinski, con Alex Barros y con Alex Krivillé por la victoria en la carrera de Holanda. Finalmente, la victoria, como sabéis, fue para Alex Krivillé, la primera victoria de un piloto español en el Mundial de 500. Y Joan concluyó la temporada en esa positiva séptima posición, pero sin terminar de conseguir rematar con grandes resultados como él esperaba y como su calidad atesoraba. Y llegamos al invierno de 1992. ¿Qué sucede en esa temporada? Un hecho importante. El patrocinador del equipo de Joan esa temporada, Ducados, decide retirar su patrocinio y Joan se queda sin recursos para seguir en el Mundial de 500. Fue una decepción enorme y una postura muy contestada desde la afición, porque si algo tenía Joan es que se había ganado el corazón de todo el mundo por su carácter y por su forma de ser. Ducati le ofreció una de sus motos oficiales para el Mundial de Superbike y allí Joan en las primeras carreras de la temporada no tardó en destacar. Recuerdo especialmente la carrera del Gran Premio en la carrera de Alemania en Hockenheim, donde estuvo peleando por la victoria en la primera manga hasta que una rotura de embrague le dejó fuera de carrera y en la segunda logró ser segundo. Era un resultado excelente para los pilotos españoles que no eran habituales del podio en el Mundial de Superbike. Estuvo corriendo esas primeras carreras también en Albacete, en San Marino. Estaba sexto en la sexta posición del Campeonato del Mundo en esos momentos y Joan ya no pudo más y dijo basta, hasta aquí hemos llegado. Y para sorpresa de todos decidió retirarse de las carreras. Hay que entender la situación de Joan en esos momentos. Él vivía muy presionado por todo lo que había en su entorno. Él no había conseguido contar con una persona de su absoluta confianza para que le protegiera y para que defendiera sus intereses de la forma que, por ejemplo, C. Todd Pons había tenido en Manolo Burillo. Esa figura nunca llegó a encontrarla Joan. Y con un mal asesoramiento por personas interesadas que realmente no velaron por sus intereses y por su bienestar, Joan se vio envuelto en una vorágine de acontecimientos y vivió una verdadera pesadilla después de dejar las carreras. Incluso se le llegó a involucrar en una red de tráfico de drogas, se le llegó a implicar de forma absurda y abusiva en unas maniobras ideulares en las que él no tomó parte y lo pasó realmente mal. Fueron unos años muy duros para él porque tuvo que dejar las motos que era su vida y era su mundo y encima se había acosado fuera de las carreras por infinidad de problemas. Había montado una tienda de bicicletas, esa tienda se incendió, un montaje importantísimo, una inversión grandísima de todo lo que había ido consiguiendo durante esos años de carreras, esos buenos años de éxitos y todo se esfumó. Todo por malas decisiones, por un mal asesoramiento, por mala suerte realmente. Joan se dejó llevar y prácticamente dejamos de saber de él hasta que ya en el año 2000 reapareció por sorpresa, apareció en el Gran Premio de España en Jerez para satisfacción de todos. Fue muy emocionante volver a encontrarse con Joan y ver cómo la gente respondía y cómo le acogieron en esa aparición inesperada en Jerez. Pero fue simplemente eso, una aparición sin más y sin ofrecerle nada y sin tener perspectivas. Para Joan la situación en los años siguientes fue muy complicada. Como decimos, sin muchos recursos, toda buena parte de lo que había ganado en las carreras se perdió en las malas inversiones, en aquel famoso incendio y en muchas más complicaciones que le surgieron y Joan pues llevó una vida difícil, complicada, con pocos recursos, solo con la ayuda de gente fiel, de amigos de las carreras, por ejemplo los hermanos Scribillet sé que le apoyaron bastante en su momento. En ese devenir difícil y complicado Joan pues realmente se sintió abandonado y hay que reconocer que el motociclismo, que todos los que formamos parte del motociclismo en la pista y fuera de ella terminamos abandonando y dejando de lado un poco a Jan que era una figura pues quizás envuelta en cierta polémica, en asuntos no muy claros y que no le prestamos la atención que realmente se merecía. Sobre todo cuando necesitó ayuda y cuando pidió ayuda pues no recibió mucha atención. En el paso de los años Joan pues siguió con sus complicaciones, una salud quebradiza, un problema con la pérdida de su casa en Valvidrera, hizo que fuera aún más aguciante del tema tuvo un infarto como consecuencia de aquellos días horribles de verse en la calle y sin nada y con el paso del tiempo intentó más o menos rehacerse, siguió recibiendo el cariño de la gente, volvimos a verlo en el olor de multitudes en el Gran Premio de la Bañeza donde hizo una exhibición con sus motos y tuvimos la oportunidad de volver a ver a un Joan radiante, feliz, disfrutando en ese ambiente de las carreras. Desgraciadamente en 2015 tuvo un accidente de tráfico, un accidente que tendría consecuencias fatales porque como consecuencia de los daños sufridos en el accidente como consecuencia de su mal estado de salud la situación se agravó y desgraciadamente Joan falleció. Falleció con sólo 53 años en una situación realmente inesperada y lamentable y que sería de justicia que el ambiente motociclista reparara ese agravio con Joan de alguna forma yo creo que todos estamos en deuda con él y todos le debemos muchísimo por tanto por lo que nos dio y por tanto con lo que disfrutamos con su compañía con sus carreras y con su forma de ser abierta decidida y absolutamente libre. Bueno y hasta aquí la historia de Joan Garriga la verdad que nos hemos venido un poco abajo con este final tiene que ser un capítulo de celebración de la vida de Joan de sus éxitos de su maravillosa forma de entender el mundo de las carreras de celebrar todo lo que nos dio no nos tenemos que quedar con esos días tristes y finales de Joan tenemos que pensar en ese Joan maravilloso que nos hizo vibrar que nos hizo soñar con un título que nos dio las mejores tardes de su vida con eso nos quedamos así que nada este ha sido el episodio de hoy espero que os haya gustado espero que os animéis a seguir nuestro canal que os suscribáis que le deis a la campanita para recibir las notificaciones que compartáis nuestros contenidos y nada más nos vemos dentro de una semana hasta pronto un saludo CC por Antarctica Films Argentina